¿Estás lastimado? ¿Sientes dolor? En la clínica te podemos ayudar sin aprobación de seguros o empleador. En la clínica, por 20 años, hemos tratado a nuestros pacientes con respeto y profesionalismo. En la clínica somos expertos en el tratamiento de cuello, huesos, músculos, tendones y donde esté el dolor. Ofrecemos amplios servicios de fisioterapia para rehabilitar, mantener y restaurar el máximo movimiento. La clínica. 773-278-9525. 773-278-9525. 773-278-9525.